¿Puede vivir únicamente de vender tamales? Mire, cuando usted le echa ganas, este negocio es bien socorrido, pero también es celoso cuando le da, le da. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando te va bien y empiezas que, ya sabes, que los bares, que el despapalle y que las peleas con la familia y eso, se va para abajo. Eso ya en un ámbito más personal, ¿no? Más personal, sí, déjeme le digo que yo he aprendido mucho de eso y déjeme le digo que yo la tiré. ¿A qué se refiere? O sea, tiré el... ¿La toalla dejó de...? Estaba yo alto, caí, pero supe volverla a levantar con mucho esfuerzo y dedicación. Más que nada amor, como ahorita se está viendo con el bajolotongo, ¿no? Ponle corazón. ¿Cómo fue su caída? ¿Cómo se cayó? ¿Cómo se tiró? Sí, o sea, pues estábamos en un lugar bien, ¿no? O sea, económicamente, ¿no? Y por detalles, ¿no? Personales, este... El negocio se enceló y se fue para abajo y dije, no, o sea, no, no puede ser. Claro. Vamos a echarle, ¿no? Vamos a echarle. Y ahí está, miren, las bendiciones, ¿no? Y, o sea, digamos que usted se mantiene únicamente de los tamales. Digamos que vive de los tamales. Sí, sinceramente, sí. Entonces se puede vivir de... Se puede vivir de los tamales, sí, señor. Y vivir bien, imagino, porque pues no le falta nada a usted. Pues, sí, no, sí nos faltan muchas cosas de por hacer para que nuestros colegas, te digo... Claro. Sea uno el espejo, ¿no? De que, oye, es que yo mi vida fue así muy... ¿Cómo te podré decir? O sea, me tenían en un concepto malo, ¿no? O sea, era canijo antes, ¿no? Sí. Entonces, mucha gente ahorita, mucha gente se sorprendió. O sea, ¿cómo puede ser ese? Pues, sí, ¿quién era? No, míralo. Pero bendito Dios, mira con el sacrificio y el corazón. El Guajolotongo subió. Actuó con el corazón porque, oiga, usted no me conocía. No sabía quién era yo ni nada. Y creo que escuchó a mi amiga, ¿no? Que le comentó que yo vine de Guadalajara. Sí. Y que quería probar la guajolota. Y le salió. O sea, fue un gesto muy genuino que se le vuelve a agradecer. Fue hace dos meses, un poquito más de dos meses. Y aquí están los resultados. Digo, o sea, es una muestra muy clara de que actuó de buena fe. Actuó simplemente por querer regalar. Y el Guajolotongo llegó a la tele. A la tele nacional, oiga. Sí, esto ya se hizo viral. Se puede decir internacional, ¿no? Porque, pues, yo también me... Déjale, le digo que sí me... Arreglase un poquito más al micrófono, más dirigido. Ándale, ahí está bien. Déjeme, le digo que... Dije, en serio, o sea, estará bueno. Porque antes ya la había comido, pero sin cebolla, sin... Ah, ok. Ah, con todo eso. Bueno, no más me gusta la crema y la cebolla, ¿no? Ahí le faltaba el queso y el pollo, ¿no? Y sí, siempre los vendíamos así, ¿no? Ya desde antes, ¿no? Y hay gente... Y luego se me vino la idea, dije, hay gente que sale muy temprano de trabajar. ¿Por qué no les hacemos un desayuno más completo, no? Dije, para todo el día, la jornada de todo el día, ¿no? Dije, pues todo esto y un bolillo. Pues yo creo que van a quedar satisfechos, ¿no? Y mira, sí, sí, es real. Mucha gente llega y me dice, oiga, prepárenme uno para todo el día. Y así como le hizo a Charly. Oh, pues ahí les va. ¿A poco le dicen así como a Charly? Sí, en serio, déjame decirle, ¿no? Y dije, bueno, pues... Nunca vi que me dijera, oye, ¿te puedo hacer un video o algo, no? O sea, todo eso. Sí, sí, se lo preparo. Usted mismo, digo, grave, no tengo problema. Digo, ahí para que le mande a Charly a ver si es tan igual o le falló algo, ¿no? Órale. Fíjese que ha habido una persona en particular que se llama Lalo. No me acuerdo su apellido, su usuario de redes. Pero bueno, Lalo, ¿sabes a qué me refiero? Lalo del Villar de Nesa. ¿Será él? Sí. Creo que a lo mejor. No le puedo asegurar porque no me acuerdo cómo estaba en su perfil. Sí, es Lalo del Villar de Nesa. Vino a hacerme un video. Me escribió, me dijo, eh, ya fui con el señor Ángel y qué chido, qué chido tu video. Y hasta le mandé a saludar con él, no sé si le dijo o fue otro Lalo, no lo sé. Pero justo, o sea, hasta subió una foto con usted, me la mandó. O sea, fue un efecto muy, muy, muy chido.